Oh, ¿estabas viendo algo? Pues ahora me ves a mí. Yo, lorfobia, conquistador de planetas y superestrella número uno, tengo el control de las ondas hercianas para concederte el privilegio de admirar mi impresionante y malvado plan en directo. Y para demostrar por fin que soy el mayor villano de la... ¿Qué es lo que hace? Nada. ¿Y tú qué haces? No estará perdiendo el tiempo con su obsesión de acabar con Wander, ¿verdad, señor? Yo no, yo no. ¿Qué hay, ojo avizor? Señor, ya no hemos hablado. Debe concentrarse en conquistar más planetas o los demás villanos nos ganarán por goleada. Tienes razón, ojo avizor, pero ya le he contado al universo entero que he planeado acabar con Wander y si te hago caso a ti, quedaré como débil, pésimo líder e idiota. Es tarde para evitarlo, ¿no? He hablado en voz alta. ¡Lo retiro! ¡Acabé ya con él! ¡Acabé ya con él!